qué tal mis amigos de gente de guate pues la verdad que estamos en un nuevo vídeo y hoy pues los compañeros ahí van a cocinar porque siempre allí las compañeras verdad es que han cocinado siempre entonces hoy queremos consentir ahí a las compañeras entonces ahí vamos con carlos amigos pues la verdad el día de hoy pues vamos a hacer nosotros aquí un delicioso una deliciosa cena verdad aquí para compartir con las compañeras puede ser que sea una cena así bien sencilla verdad pero igual lo vamos a compartir nosotros y nos va a quedar delicioso y por supuesto pues ellas también siempre aquí nos acompañan verdad les quisimos dar un día de descanso y pues allí vamos a cocinar nosotros y a ver qué tal nos va a quedar entonces está lleno hola qué tal amigos pues aquí vamos a vamos a preparar la cena y a ver cómo nos va a salir si sale rico o más pero ahí nos van a decir qué tal mi gente pues bienvenidos y bendiciones a todos ni quiera que estén pues el día de hoy nos vamos vamos a cocinar a las patojas vamos a ver si nos van a dar para las patojas a nosotros nos van a hacer caldo a las airas yo pensaba que ninguno iba a reaccionar no pues los muchachos dicen que van a hacer una comida que si ellos si se apuntan a hacerlo y pues dijeron que que van a echar a cocinar a cocinar ese caldito ¿le quieres que estás haciendo ahí? no he dicho todavía no he dicho todavía vamos a hacer un delicioso caldo aquí de verduras de ayote tierno aquí está el ayotito tierno whisky les tomatito el cilantro y la cebolla verdad aquí digamos yo también estoy aprendiendo a ver aquí qué tal nos va a quedar y yo digo que nos va a quedar calidad y pues ahí dijimos que vas a tener descansando a las patojas pero yo necesito una palangana no sé quién de ellas apunta a alcanzar entonces ahí está la prima Kari no pues aquí verificando bien si lo hacen bien como nosotras lo hacemos aquí también estamos viendo cómo lo hacen sí pues aquí todos estamos apoyando verdad como hacemos siempre cuando las compañeras ahí ellas cocinan pues ahí siempre ayudando pero hoy dijeron los compañeros no nosotros queremos hacerlo pues ellos lo están haciendo la mayoría de verdad están allí como son solo verduras entonces allí yo creo que si nos va a salir demasiado sabroso lo que les hice yo es que les conté el juego y les puse su boya al fuego ya está hirviendo ahí solo que ahí se ponen filas ahí en echar la verdura pues ahí gracias Zaira por hacernos ese gran favor no pues como decía yo verdad que siempre nos ayudamos en todo ahí siempre cooperando todos entonces ahí Carlos ya está haciendo los pedacitos del cual era ayote si el ayote tierno ayote tierno ahí Zaira no sé cómo se le ocurrió y Renamilpa y se cachó un ayote ahí entonces nos dijo que sería bueno cocinar y pues nosotros también como les decía que es una comida sencilla pues yo creo que si no es tan complicado de prepararlo entonces allí siempre con la supervisión de ella se daba que allí nos quede rico si así como ese caldo de ayote tierno pues si no estuviéramos nosotros aquí también ustedes tienen una idea de cómo lo hacen también porque es algo fácil de preparar ese caldo o sopa ese no sé si le van a echar fideo muchos le echan fideo o algún consome o algún mague no sé que le van a echar la que ustedes si le van a agregar eso el caldo de sal el caldo de sal el caldo de sal es el que arregla todo dicen pues si ajá ustedes Cari ya siempre comen de eso también o no? a veces no siempre hay ayote ajá, cuando hay si se hace, o wicoy también, mas comemos wicoy cuando es tierno Sachi es el mismo saboso, si verdad y como es tierno hay todas las pepitas mas también ajá, no es necesario que se saque la pepita el malo estaba diciendo yo quería sacar la pepita para venderlo puede, no se puede porque le van a cachar entonces Griselda que dice usted, esta quedando bien o no, lo están haciendo bien los compañeros pues yo creo que si, como es una comida algo fácil de preparar entonces pues si lo están haciendo muy bien a ver que tal les va a quedar esta sopa a ellos yo digo que es sabrosa, si porque empezamos con lo mas fácil verdad, vamos a ver hasta donde llegamos, si un día vamos a hacer allí un buen caldo de gallina o de res vamos a ver allí si nos vamos a animar, si nos sale bien esto yo creo que vamos a subir ya el nivel, verdad yo creo que despues ya solo ellos van a descansar y nosotros vamos a descansar yo pensé que querías decir vos tengo que, que como seamos que ya despues tal vez vamos a hacer chefe ibas a decir vos, que si no se le faltó la gabacha que vamos a poner esta gabacha aquí está mi gabacha típica y yo la voy a poner a los Marvin no entro mi cabeza ay mira Kolo con estas gabachas marles con estas pilas voy a tener gabachas se mira así bien, bien bonito yo me voy a amarrar para que no se huye la gabacha así es Zaira, un corte le estoy haciendo así es Zaira no tenes orto andar con seguido no como ya cuando estoy cocinando para no manchar por ahí tengo el pasado, no está perdido entonces está en derecho a manchar el gabache ajá muy bien entonces ya, y ya aquí está el ayote, ya todo ya se está preparando entonces como decía Zaira que ya está allí hirviendo el agua al fuego entonces ahí se le va a agregar verdad bueno pues ahí Marvin se está acomodando otra vez el delantal que pasó ahí Marvin se caía yo sentí que se caí pero en mi pescuezo que es muy hasta ahora así todavía pues mejor la bloquee, lo voy a hacer así firme muy bien bueno pues Marvin, manos a la obra pues me voy a quedar ahí una subra su gabache ay no yo un rato que estoy aquí no aguantan dando al fuego y ahora las mujeres como aguantan mira no es porque aguante mira jajajajajaj no puedes la vez que cocino pues me pongo a llorar jajajajaj jajajajaj el Marvin la mitad en la hoy y la mitad en la hoy no te digo pues jajajajaj no nos va a alcanzar no va a alcanzar tranquilo Marvin no te pones nerviosa no va a alcanzar no te doy tu diplom de chef jajajajajaj Ya me lo gané. No, pues ahí estamos echando estos. Después vamos a picar el cilantro y lo vamos a echar. Una cebolla también. No somos expertos, pero ahí estamos aprendiendo. No somos expertos, pero ya vamos a ser expertos. Ya somos expertos, botar a fuego. Ahí estamos, ahí ya quedó la verdura. ¿Qué más le van a agregar? La cebolla y el tomate. ¿Ya le tomate llena? Ya llena. Hoy yo soy jefe de cocina, estoy mandando. Hoy me estoy en cucharon. Desde aquí el mío fue más fácil echarlo. Es un canal. Bueno, pues ahí está la cebolla. Morada me dijeron las patojas para que le den más sabor. Es que le lo pegaron mucho, por ahí se puso morada. ¿Para que sí patojas da más sabor el morado o no? Yo le di morada a Carlos para que le haga llorar, si no lloro. Ah, porque son los rodajos, si lo hubiera picado. Es que yo no soy triste, por eso no. Ahora, moverlo un poco. Yo pensé que iba a decir, El cariño aquí es que él no es celoso, porque es que cuando son celosos, ellos lloran mucho con la cebolla. ¿Es Tessi? ¿Ya sabía? Voy a echar el cilantro. ¿Van a echar sal o la vamos a echar a Suta? ¿Quién era? ¿Dulce lo vamos a echar? ¿Dulce de caña lo vamos a echar? ¿Miel de caña? Mira, Teo, cómo se ve de adornado. Y él, bien calidad, ¿se ve? Pareciera como que si las patojas lo están haciendo. Sí. Bueno, el sabor, eso es lo importante. ¿Cómo va a quedar de dulce? Ah, no, pues los hombres tienen buen sazón ahí. Ah, pues ya. Por más de que una con mi sencilla. Es fácil, Carlos. Mira, pues ya le voy a echar todo el... No, es más o menos, sí. Con que le esté. Y si no, pues te vale probar y echarle más. No, sabe para que se les trae la garrapata, mucha sal. Yo no tengo. Y le van a echar un poco de magui para que le den. Sí, traerle. Y lo que le van a echar también es fuego, si no, no se coche. ¿Van a jugar con? Ahí le van a buscar una tapadera para que empiece el... Se caiga más o menos en cuánto tiempo se coche. Este es... Este, rápido. Unos 15 minutos. Bien hervido. Si no, ya a la hora lo voy a sacar y ya está todo distante. No, hay más que lo hicieron pequeño. Más rápido. Más rápido. Pues entonces las verduras lo hicieron pequeño y más rápido. Se va todo. Bueno, entonces ahí lo vamos a dejar los minutos que sea necesario, ¿verdad? Y ya llegó el momento, ¿verdad? De probar la sopa de verduras. Entonces ya nos agarró la noche ahí. Pueden ver ustedes que ya está bastante oscuro. Entonces lo vamos a disfrutarlo por aquí. Y también nos agarró la lluvia. Entonces por eso es que nos venimos para acá también. Entonces ahí Carlos ya lo sacó. Calidad ya quedó ya. Bueno pues. Dame aquí esta era les voy a cerrar. Ahí me dicen si solo carne quieren. Solo carne. Solo carne. Yo miro que. Que si salió rico aquí la comida de los compañeros. Ahí les voy a dar un sus 100 yo. ¿100 que sale? ¿De verdad? Ahí me saque 100 que sale. Cuéntame, por favor, Zaira. Yo estoy diciendo les voy a dar un sus 100. Yo creo que ya van a querer cocinar siempre. Que van a pensar que los quiero pagar. Claro, mira, ¿quién te sale? ¿Qué sale? ¿Usted quiere trabajar? Vamos a trabajar de cocinera. Yo le escucharé ahí, Carlos. Por favor. No se me vayan a quemar, sí. Sí, porque está saliendo. Saliendo del comalba, sí. La cebolla que era morada y ha tenido blanco. Parece que salió del fuego. No, sí, de veras. ¿Cómo cambia el color, verdad? Al momento de que se cosa. Creo que como hirvió y le dio sabor a la comida. Aquí está la de usted, Grisel. Gracias. Están los picharros de la Grisel. No me dicen, si no les tocó carne, me avisen para yo escogerlo. A mí no me tocó dos. Ah, bueno. No me tocó uno, me tocó dos, ¿verdad? Muy bien. Oye, hermano, ya parece suerte en el hervir. Ya solo ahí le vamos a poner a hervir cuando ustedes estén a hacer videos de familia. No comentábamos que iba a llover, pero ese caldito está caliente para el frío que hay. Como aquí está el frío, en vez de volar el barrilete, ya se alborotó el aire. Y yo que me he puesto suelto. Llené el frío, la fecha y la fecha ahí. Ah, no, si está de noche. Este, hermano. Es cafecito o un chocolatito. Vamos a ver qué vamos a disfrutar. Entonces ahí los compañeros ya están servidos, ¿verdad? Entonces ahí vamos a empezar a disfrutar de esa sopa, ¿verdad? Ahorita vamos a empezar a sudar aquí con el caldo de verdura. Como ya comenzó la cosecha de ayotes cienos, pues hay que disfrutarlo, si, en caldo. Ya que aquí los compañeros tienen ganas de cocinar, pues nosotros nos encargamos en comer. Muy bien. Lo que sí empezamos a cocinar, cuando estaba claro todavía, nos agarró la noche y el agua. Sí. Nos dejó venir el agua también. ¿Por dónde se agarró la noche, Carlos? Ah, por las ocho de la noche. No, aquí a las seis es que empieza a entrar la noche. No, hasta las ocho, sino a las seis. ¿Qué es mi compañera? ¿Está rico? Yo ni le he probado porque está bien caliente. Ah, está demasiado caliente. ¿Quién ya lo probó? Que cuente allí si quedó rico o no. Sí, quedó bien rico. Le salió bien rico a los muchachos. Aquí es su comida. Yo sí iba a decir yo, por favor, digan que está rico, si no ya no vuelvo a cocinar yo. Así yo. Después de comer, son quince que está listado. ¿Ah? Este Marvin solo pensando en cobrarle a esas, a las muchachas. No, son quince porque no nos dio de tomar. Ah. Ya está de cámara, nos va a dar de tomar. Este servicio incompleto. Ah, como aquí, pues, la verdura va a reemplazar a la tortilla. Entonces, ahorita nos vamos a sabotear esta deliciosa calda. Cabal, pues, así es mi gente, pero la verdad que es, eso fue como los compañeros cocinaron, verdad, hicieron sus recetas y espero que lleguemos hasta el final del video y nos vemos como siempre mañana con un video nuevo. Adiós.